Hola, hola mis amores. Muy buenas tardes. Estamos aquí en mi tienda favorita, Carol, por supuesto, para mostrarles cómo realizar este pequeño topo abejita que lo pueden usar tanto en aretes como en dije. Y por supuesto vamos a usar estos alambres que son mis alambres favoritos, la marca Stone que es con la que trabajo. Yo no sé si les he contado que yo soy súper alérgica y que esto me cae de maravilla. Vamos a usar el calibre 26 que es el apropiado para hacer coiling y el alambre calibre 18 que es para hacer las partecitas como más duras las formas. Vamos a utilizar el mandril de anillos y estas pinzas que me encantan. Esta es la pinza de corte porque me encanta esta pinza. Primero por el color que me fascina, toda rosa. Y después porque el corte es preciso, no le deja rebaba. Tenemos esta que es la pinza de punta. Esta pinza que es la angular, mi favorita. Y esta que es la pinza redonda. Entonces, bueno, ya saben que a mí me encanta el rosa. Ya tenemos nuestra varilla de coiling aquí hecha y lo que vamos a hacer es picarla por la mitad. Miren qué rápido corta. Aquí si tiene alguna imperfección la podemos arreglar porque esta lo que vamos a hacer es a tirarla un poquito para poder rellenar las alitas. Una vez que está hecho el coiling, tratar de que toda quede parejita, que toda se haya abierto de la misma manera. Las dos partecitas. Luego que esto está terminado, una para cada alita. Ahí tenemos que verificarlo. Ustedes que están en casita puedan hacerla de una manera más fácil. Tenerlas allí las dos abiertas. Con nuestra manito calentamos el alambre calibre 18 para que nos quede derechito. Si tienen su pinza de silicón, que nuestra marca es espectacular, también lo podemos hacer. De primero ponemos un rondel que estamos utilizando. Es el rondel Topaz. Smoke Topaz. Hermosísimo. Miren qué hermoso es. Y es un color que está full a la moda. Colocamos primero el grande y luego colocamos el pequeño. Este es un rondel número 6. Podemos utilizar el 6, el 8, el 10 o el 12. Según el que nos guste más el tamañito. Así quedaría con el número 6. Si quieres que la cabecita te quede más grande, puedes hacerlo con un tamañito más grande de este rondel. Entonces, lo primero que hacemos es bordear nuestro rondel de esta manera. A aproximadamente 2 centímetros con la pinza plana le damos una muesquita. Luego hacemos la forma 180 grados. Giramos el alambre. Giramos el alambre hacia acá para darle la formita. Y luego de nuevo con la pinza plana aquí. Por último, para hacerle la forma al topo, debemos levantar este alambre hacia el frente. Y esta va a ser la parte que va a ir en nuestra orejita. Una vez que terminamos allí, bajamos nuestro próximo rondel, el que vamos a usar para la parte de atrás. Y este también le vamos a dar un giro de 180 grados. Por eso, esta parte del topo es el que va a limitar que nuestro círculo, nuestra esfera o nuestro círculo, la piedra que estemos utilizando, no se pase para el otro lado. Le damos la forma de esta manera. Y acá vamos a hacer un giro alrededor del alambre principal. Una vez que lo tengamos allí, con mucho cuidado, sin dañar o rayar nuestro alambre, vamos a estirar nuestro alambre aplicándole calor con la mano y a dejarlo bien derechito. Luego, vamos a proceder a hacer la primera ala. Déjame colocar esto por acá. Nuestra primera alita. Y vamos a utilizar, según el tamaño del rondel que estamos utilizando aquí atrás, vamos a utilizar el número 6,5 del mandril. Lo colocamos y le damos un giro. Miren cómo el alambre entra perfectamente allí, lo que nos ayuda o nos facilita nuestro trabajo. Y lo vamos a girar hasta que nos quede justo allí. Que yo lo pegué bien cerquita del centro. Luego, aquí, le damos un giro al alambre alrededor del ala. Lo retiramos. Lo pasamos. Él va a quedar así de frente. Nosotros pasamos el alambre por debajo. Le damos otro giro. Y lo colocamos para este lado. Una vez que esté aquí, ya lo podemos poner de frente así. Y vamos a hacer la otra ala para este lado. Por lo tanto, alisamos el alambre. Volvemos a tomar nuestro mandril en el 6,5. Y le damos una vuelta completa. Y hacemos lo mismo. Le damos una vuelta alrededor del alambre base. Y ya hemos terminado esta parte. Acá le damos una vuelta alrededor o detrás justo de la cabecita. Como para formar el cuerpecito. Esta partecita de aquí. Y ya cortamos. Este es uno de mis alicates preferidos. Porque corta sin dejar abolladuras ni marcas. Con nuestra pinzita. Le damos toda la forma necesaria. Y ya estamos listos. Le voy a volver a poner el mandril para que queden las dos del mismo tamaño. Aquí tiene la forma. Entonces, ya lo que vamos a hacer es rellenar. Estoy usando este pañito VIP. Porque este paño tiene la ventaja. Que por la forma que él tiene. Que es como un mullido. Como un tapete. Él no deja que las piezas se te resbalen. Entonces, para trabajar con perlas. Con cristales. Con rondeles. Con mostacillas. Es simplemente espectacular. Se lo recomiendo ampliamente. Ahora lo que vamos a rellenar. Colocamos una de las partes como aproximadamente a un centímetro acá. Esta es la que voy a dejar por la parte de abajo. Lo coloco aquí. Lo doblo. Y lo llevo al otro extremo en la misma dirección. Y lo doblo. Me voy por la parte de abajo. Marco. Solamente lo estoy poniendo sobre el alambre. Una vez que lo tengo allí. Justo al lado. Coloco el siguiente. Y lo doblo. Y voy a ir haciendo eso repetitivamente. Vengo a este lado. Y lo coloco. Doblo. Me voy al otro lado. Marco. Y lo doblo. Así hasta que llene toda mi ala. Me vengo aquí. Doblo. Me vengo hasta acá. Doblo. Me vengo acá. Doblo. Repetitivo todo el tiempo. Es un movimiento repetitivo. Ok. Si tienes la pieza. Estás trabajando la parte de arriba. las giras trabaja por la parte de abajo colocas un centímetro aproximadamente y lo metes en uno de los alambritos presionas un poco y justo al frente en la misma dirección doblas en este caso te posicionas al lado del primer alambre que pusiste lo metes lo giras y lo presionas un poquito y te vas por encima lo acomoda justo al lado lo doblas y lo presionas un poquito te devuelves acá lo presionas tratando de ir agarrando por debajo para que no se te vaya saliendo presionas vuelves acá presionas otra vez aquí presionas aquí aquí la idea es que vayamos rellenando todos los espacios y una vez que ya tenemos esta parte lista que vamos a hacer con este pedacito sencillamente con nuestra pinza como tiene la ventaja de que ya nos adapta a cualquier cosa la metemos por debajo la escondemos un poquito y pisamos allí y tenemos nuestro aro listo acá avanzamos a los espacios lo arreglamos un poquito y presionamos presionamos como ella tiene como esta especie de de rosquita ella se queda pegada ella misma se va quedando pegada la idea no es aplastarlo la idea que queda la forma pero la idea es que se agarre y así queda la otra cosa que podemos hacer con esto es dejarle aquí un arito para ponerlo de dije y lo otro que podemos hacer con esto mismo es colocamos las alas hacia atrás y la adaptamos de esta manera y ella nos queda como una mosquita si la queremos quedar pegadita toda o como una abejita con ya con alitas y queda así mira queda cubierta la podemos hacer con perlas pero les recomiendo muchísimo este color es muy topas me voy a quitar mi arete para que vean cómo queda puesto como arete allí me estoy colocando mi arete esta es la manera en que queda espero le guste no pesa y mire el brillo espectacular que tiene y si lo quieren usar de dije pues también es espectacular bueno mis amores así queda nuestro arete espero les haya gustado a mí esta abejita se me ha ocurrido porque amo los animalitos me fascina soy una mujer que piensa que todo lo que está en la naturaleza es hermoso de recrear en la joyería me gusta mucho el estilo de maría félix y todas estas grandes artistas que le gusta la joyería animalitos y bueno la abejita me parece cute aparte que me gusta muchísimo tanto para adultas como para niñas y le hacen con un rondel un poquito más pequeño para niñas queda espectacular y en colores que le dicen colores bebé que es la paleta más clara también le queda muy bonito espero les haya gustado y se haya entendido bien bueno muy buenas tardes mis amores me despido de ustedes no sin antes decirle que hago parte del club de creadores de carol y si desean tomar clases conmigo dictó cursos de bisutería básica alambrismo punto peruano crochet entre otros pueden contactarme a través de la página mis redes sociales son arroba accesorios cream en instagram y facebook y tengo mi página web donde pueden ver parte de mis creaciones que es triple doble b punto accesorios cream puntocom y todas van a ser bienvenidas por acá y recuerden que en carol pueden conseguir todo lo que necesitamos para hacer nuestras creaciones y nuestros diseños hasta luego mis amores ahí combina perfecto con la decoración me disculpa y me perdona pero yo no sé que pusieron compran perfecto ¿que no hago? ah pues por favor Adrián me quedé ahí eso jajajaja jajajaja